La hiriente puya de Rocío Flores a su madre Rocío Carrasco en Supervivientes 2020. Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, ha dedicado su salto a sus hermanos y a toda la gente que la apoya en Supervivientes 2020. Es sin duda una de las estrellas de Supervivientes 2020 y ya ha protagonizado alguna que otra discusión con Gilla. Rocío Flores ya ha demostrado en los primeros días de preconvivencia que ella no se va a callar nada y que va a seguir siendo ella misma. Tras ser la defensora de su padre en GHB7 y mostrar su sinceridad a la hora de abordar los temas más escabrosos de su vida, ahora Rocío se convierte en la gran protagonista y da un paso al frente en su vida exponiéndose como nunca antes en las cámaras. Sobre la experiencia de Supervivientes, Rocío Flores ha dejado claro que la va a venir muy bien en su vida. Me ha vuelto bastante desconfiada. Supervivientes me va a cambiar mucho. Asegura sobre lo que espera de su paso por el concurso. Y con la primera gala ya hemos vivido el salto del helicóptero de Rocío. Antes de hacerlo, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco ha querido tener unas palabras para su familia y todos los que le han apoyado en sus 23 años de vida. No tengo miedo, decía Rocío Flores a la pregunta de Jorge Javier y con ganas de tirarse al agua. Lo dedico el salto a toda mi familia, en especial a mis hermanos, a mi novio y a toda la gente que me apoya. Añadía antes de quitarse los cascos y saltar al agua. Un mensaje con una pullita que podría ir dedicada a su madre, Rocío Carrasco. Después de que hace unos días, al ser preguntada por si vería a su hija en la isla, contestó que si lo dan en Netflix. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.